Báilame como si fuera el último Y enséñame ese besito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 no pa Báilame como si fuera el último Y enséñame ese besito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Eres un besito como un naki Una cuenta como nada, taki Me anden los botones que hago hasta aquí Que la tengo hasta allí Llegaron los ganas aquí, no me pague Uy, no me sale de tu traje No trajo un besito pa' que el dinero no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Hoy, Taki, no quiere pero me tiene peoraje Uy, no me sale de tu traje No trajo un besito pa' que el dinero no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Taki, no quiere pero me tiene peoraje Báilame como si fuera el último Y enséñame ese besito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 un besito DJ, bro, la nariz Oh, 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 oh Oh, oh It's game, wanna touch it Me that's easy, it's easy With my piggyback is country My nigga, you need to beat it Sex ain't freaky, I don't wanna beat it I guess who let me go, this is 90 years on the beat it Ay, he said he really wanna see me more I said we should have a date, girl At the level of indigo I'm kinda scary, hard to read, I'm not a wiki boy Ahora vamos cuando sesemos para limpi Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!